saludos y bienvenidos a su canal de noticias rv si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo una persona fue detenida con relación a la muerte de dos personas quienes fueron disparados en un puesto de comida rápida la madrugada del domingo en el municipio de baní provincia peravia aunque no se dio a conocer la identidad del detenido extraoficialmente se señala adrián manuel laura martínez en la foto como uno de los implicados también extraoficial se asegura que el apresado se trata del dueño de la agencia que rentó el vehículo el cual no tiene nada que ver con el caso no de la persona que fue a alquilar el mismo el boxeo de la policía con el diego pesqueira informó que el detenido habría sido la persona que alquiló el vehículo desde el cual desconocido realizaron los disparos que se aseguraron la vida de frangeles araugo y áreas de 24 años de edad y russel adonis báez de 21 pesqueira agregó que el vehículo es un honda con color rojo ya se encuentra en poder de la policía nacional señaló que uno de los individuos viajó desde los eeuu para perpetrar en el crimen se recuerda que el vehículo también resultó herido william hidalgo de jesús de 25 años de edad el reporte preliminar del caso refiere que los hoyo exiso y el herido se encontraba en un centro de diversión de baní y alrededor de las 3 30 de la madrugada salieron de ese lugar y se trasladaron al referido chimí donde reconocido que viajaban en un vehículo de datos aún no pretendiente verificaron la presentación y dispararon sin mediar ningún tipo de palabra el coro en exención de la cruz acompañado por el magistrado rafael melo y varios agentes de la dirección central de investigación de crimen así como el médico legista procedieron al levantamiento de los cadáveres los cuales fueron trasladados al instituto nacional de ciencias forenses en asua para realizar la autopsia de ley en la escena del crimen se recolectaron varios cajillos como parte de la evidencia la dirección regional sur central de la policía nacional investiga este suceso qué opina usted sobre lo sucedido en baní déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado de las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo